así que siguiente temporada vamos a resistencia, sí, obviamente quede tercero aquí por lo que va a ser un poco más complicado conseguir los puntos suficientes con esto nada más pero vamos a ir a por lo que más experiencia de ahí, ya está esto es lo que más experiencia da, que es Oakley 6 primeros en el campeonato de piloto y superará Jean Martin en la competición en el campeonato de resistencia McLaren 12 CGT3 Shelby, Cobra, Daytona, Coupe una carrera en todos, pero son larguísimas las carreras de resistencia igualmente no sé si he bebido agua en lo que he estado haciendo stream tengo que beber más agua antes bebía cosas como no sé, dos litros, casi tres al día y ahora no veo un carajo esto sin minimapa va a ser mucho más complicado porque es de noche no se ve una mierda que sensual cuando tomas agua please please don't mis amigos tenían una coña con que cada vez que bebía agua como la bebía de botellas de plástico de las normales de litro y medio sonaba como Y siempre les hacía mucha gracia Porque estábamos jugando y de repente sonaba yo En plan, no veo un carajo Niño Tengo carro, voy por micro Ninguna de las dos No tengo carnet de conducir No tengo coche propio Tampoco quiero tener carnet de conducir Ni coche propio Que le den a las emisiones de CO2 No, pero fuera de eso Tampoco creo que me haga falta A no ser que sea estrictísimamente necesario Que tenga coche No quiero tenerlo para nada Y tampoco voy en guagua a ninguna parte Porque, bueno, aquí lo llamamos guagua Autobús, microbús Como quieran llamarlo en cada país O en cada zona Pero aquí se llama guagua Creo que en Cuba también se llama guagua Un segundo, que me pica mucho la nariz Tampoco porque Llego a clase caminando 20 minutos Y ya está Obviamente en coche voy en 5 minutos Porque a veces mi madre O tal Me llevan en coche Pero Madre mía Hasta luego Pero es que me da igual Quiero decir Es caminar 20 minutos No pasa nada Es caminar 20 minutos de ida Y 20 minutos de vuelta Entonces no tengo ningún problema con eso Ningún problema Que la mayoría de gente es como Wow, caminar Me parece súper gracioso Me parece súper gracioso en verdad Porque Como que a todo el mundo le cuesta un montón Y es súper vaga En cuestión de De caminar para ir a algún sitio Y yo digo Ey, si tengo que caminar 30 minutos Para ir a clase o al trabajo No me importa Y si tengo que caminar 15 minutos Para coger una guagua O el tranvía En el caso de Tenerife No me importa Y la gente es como No, no, no Yo me saco el carnet Me compro un coche Y ya está Porque yo no quiero caminar Y luego La gente me llama vaga a mí O sea, vaga a mí Como Excuse Excuse moi Quieres que te parle Además la gente No está suficientemente concienciada En mi opinión Del impacto positivo Que tiene utilizar el transporte público En general Porque Uno Es más barato que tener un coche Porque ya no es solo Comprarte el coche Sino pagar la gasolina Y dos El transporte público Implica que Implica menos atascos Primero Que la gente Suele echar muchísimo la culpa Al transporte público De los atascos Cuando no tiene sentido alguno Es decir En una guagua ¿Vale? Que ocupa a lo mejor El tamaño de dos coches Pueden ir Generalmente 15-20 personas Ponle Quizás menos Ponle entre 10 y 15 ¿Vale? En dos coches ¿Cuánto caben? Generalmente Es decir Estoy haciendo media Porque a lo mejor En una guagua Pueden caber 25 o 30 personas ¿Vale? Pero no me refiero a eso Me refiero Por media Pueden ir a lo mejor 10-15 personas En una guagua ¿Cuántos van por media En dos coches? ¿Tres? ¿Cuatro personas A lo sumo? A eso me refiero Así que básicamente Creas más atascos Cogiendo un coche Y la gente se piensa que Claro Hay atascos Me compro un coche Para evitar los atascos Pero cuando todo el mundo Se compra el coche Lo único que pasa Es que se crean más atascos En lugar de esperar A lo mejor 5 o 10 minutos más Por Transporte público Está sacando 2 segundos El primero Madre mía ¿Qué tengo que hacer? O sea Estoy cogiendo las curvas Bien en mi opinión Esta no Pero da igual Tampoco he sido Nunca muy fan De De nada Que implique Eso Que implique Coger El coche O lo que sea Como además Es peligroso De cojones Que Uy Hasta luego Además es peligroso De cojones Que obviamente Entiendo Que El El transporte público También es peligroso Pero Sinceramente Confío más En Una chofer Que lleve No sé 30 años Trabajando de esto Y que se ha sacado Los carnés Y no sé qué A alguien que En mi caso Confío más En otra persona Que en En mí mismo Sacándome el carné Y cogiendo un coche Sinceramente Esta me da ya Bastante igual No sé si puedo Puedo poner fin A la sesión Si que es esto No iba a conseguir Más posiciones Así que me da igual Odio resistencia La odio con toda mi alma Pensé que me iba a gustar más Pero me cansa De una barbaridad Y de siempre Tengo ese rollo De que en los juegos De conducción Corro mejor Cuando es de noche Pero aquí Me pasa totalmente Lo contrario También es verdad Que como he dicho Estos coches Son más rápidos Y más jodidos O sea Más complicado Correr con estos coches Que con los de Tuning O lo que sea Vaya Ya me frenan ellos Supongo No tengo que pulsar El freno Cuando es de noche En el videojuego No en la vida real Eso da bastante igual Porque estoy encerrado En mi cuarto Igualmente Así que Yo cuando salgo De hacer stream O sea Cuando me meto Es todavía de día Y cuando salgo Ya es de noche Y siempre me hace gracia Siempre Siempre Me ha hecho gracia Porque salgo De mi cuarto Esperando que sea Tan de día Como cuando entré Y es de noche Y no veo un carajo Cuando salgo del cuarto Que también es que Tengo dos focos aquí Blancos Dándome en la cara Así como Hola Pero por otra parte También creo que Es una cuestión De que Yo que sé Cuando juego a videojuegos Y me entretengo Con algo Estoy mucho tiempo Y de repente Siento que se han pasado Las horas Y con el stream Y tal Porque cuento Las horas Más o menos Y tal Es decir Que Sé que el stream Lo empiezo a tal hora Y lo termino a tal hora Y no estoy más Ni menos Porque quiero dedicarme A hacer otras cosas O tener tiempo Para otras cosas Y tal Madre mía Ok Hasta ahora Pero Como tal Lo he dicho Más una cuestión De que Cuando estoy jugando Me olvido De que Están pasando Las horas Se clavan Los frenos Cosa Puto Fea Con este coche O con estos Coches Mejor dicho Bueno En general Creo que Solo he jugado Con el McLaren En resistencia Pero aún así Es horrible Frena Y se clava Es totalmente imposible Coger a los De Raven West En estas carreras Es totalmente Imposible Da igual Lo bien o mal Que juegue Es que da exactamente Igual No les puedo pillar Hay que jugar Prácticamente Perfecto Es ridículo Y el problema Es que no entiendo A qué viene Es decir Sé que el rollo Es que bueno Raven West Es como tu enemigo A batir Son los número uno No sé qué Muy bien Cuál es el punto De No sé Ponerlo Y frustrarte Y quitarte experiencia Aquí Es decir Si son carreras De rango Más bajo Y tal Porque está El equipo Número uno Siquiera Atendiendo a esto Como si Quieras Un Torneo De De fútbol Que es de Segunda división B Y de repente Va El Manchester City ¿Sabes? Dice Ok Me parece que es una mala decisión Como tal Me parece que no es una buena decisión Tampoco mala mala Entiendo el punto Pero Creo que le falla O sea Es que No es divertido Tampoco Porque Bueno a ver Para mí no es problema Como tal Pero entiendo que es frustrante En general Que si quieres ganar La carrera No puedes Porque Literalmente Por bien que juegues Te van a sacar Muchísimos metros Por cada vuelta Entonces Da exactamente igual Y sé que me estoy saliendo De curvas y todo el rollo Pero Ni jugando perfecto Lo repito Ni jugando perfecto Se me acaban de clavar Los frenos ahí Que dices Tío Ni siquiera voy tan rápido No sé Por qué Hasta luego Tengo ganas de jugar A dos cosas Una es a Fallout La otra Es a un Un action RPG Pero no del tipo Diablo Sino del tipo Que se yo Kingdom Hearts Por ejemplo Porque en teoría Es un action RPG Vaya A lo mejor me estoy equivocando Y se llamaba de otra manera Pero Juraría que es eso Un RPG Bueno Aunque en teoría Fallout debería contar Como una especie de Action RPG No como tal Pero Parecido Lo que pasa Que occidental Que en verdad No soy fan De ningún RPG occidental Hasta el momento Creo yo Ok No sé Tío Entre que no veo Que El coche Me parece incontrolable De verdad Sufro Jugando resistencia Me parece La antidiversión Sinceramente Sufro muchísimo Ojalá que fuese De puto día Porque es que Parece puto Incontrolable Esto Tío No veo No veo Hacia donde está yendo El coche No lo veo Aquí sí Porque obviamente Hay luces Y todo el rollo Pero de resto Que tengo que Aprenderme El mapa Porque es que O sea El circuito Porque es que No veo Así donde tengo que ir No veo en qué punto Hay una curva En qué punto Whatever ¿Cuándo frenar? Caen 50 segundos Con la tontería Y me he puesto Quinto de nuevo Porque soy Trash Y me he puesto sinceramente estoy pulsando el freno de forma totalmente normal y lo único que está pasando es que se me encaja el freno o sea se encaja el coche se clava en el sitio no puedo frenar en este videojuego no puedo con este coche no puedo con el resto si es relativamente sencillo pero con esto las ruedas hacen cloc y ya está tengo que activar a bs o algo de eso porque literalmente freno cuando ellos están frenando que digo debería ser lo mismo y el coche me hace así se queda así y bueno hasta luego es el antifan esto te lo prometo o sea no puedo no 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 trago resistencia no hay por dónde cogerlo para mí voy a poner me voy a quitar esto porque no me sirve un carajo me voy a poner no sé si me pongo esto y me voy a poner esto que generalmente no me gusta porque me gusta frenar por mi cuenta pero como no estoy viendo un carajo vale prefiero que por lo menos en las curvas me digas hey por aquí viene una curva empieza a frenar ya porque no veo ese es mi problema mira no bueno el minimapa el minimapa un carajo el minimapa también si por lo menos vieses en qué punto del minimapa está o sea que no digo que no lo veas digo que es que es pequeñísimo la instancia de visión del minimapa vaya así por lo menos es bueno aquí está llegando una curva y repito no me gusta jugar con esto me parece aburridísimo pero para el caso creo que es necesario porque no me gusta que me 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 digan más o menos cuando frenar o sea me gusta frenar por mi cuenta pero es que no voy a estar ahora 50 minutos aprendiéndome los circuitos para poder dar vueltas a algo que no me gusta y 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 les prometo, por mi vida, por mi vida, que he tenido el joystick hacia la derecha todo el rato. No todo el rato tampoco, porque entonces se me iba al coche. Pero le he dado a la derecha unas cuantas veces. Y el coche ha decidido que se quería ir hacia la izquierda. Nice. Fucking nice. Con el ABS es muchísimo más fácil frenar también. No me hace tanta falta, creo, como la... ...lugar de curva y esas cosas. Pero, yo qué sé, sentir que el coche nos está bloqueando con los frenos, me alegra. No sé cómo me sacan tanto tiempo ahí. Sinceramente. Aquí lo recupero luego, creo, pero... De resto, me siento como me están sacando tantísimo tiempo. Disculpa. Eso me ha matado ya. Así que, dale. Cuarto, Iguers. Que es técnicamente el segundo, porque detrás de Raven, siempre en resistencia, aparentemente. Ahí está. O sea, es que le sacan 1,989. Al que debería ser, o sea, al otro Lina, que es el siguiente, ¿sabes? Totalmente ridículo. Me parece totalmente ridículo, sinceramente. Que le den... O sea, que los busteen tantísimo. ¿Cuál es el punto? Porque es que en el resto de circuitos, en el resto de carreras y tal, no están tan busteados. Es decir, sí, suelen quedar primeros y tienen mejor IA y todo el rollo, pero no tan brutos como esto, tío. Por otra parte, también pienso que 8 minutos es demasiado largo, porque la mayoría de carreras en las que compites y tal, fuera de resistencia, son 5 minutos como mucho. Y ponerme 3 carreras de 8 minutos es querer matarme. Porque además tengo que hacer entrenamientos y clasificación. El entrenamiento no es obligatorio, pero generalmente siempre hago una curva o algo así. Pero la clasificación... Así que puede ser cerca de unos... 35 minutos más menú. Y si pones entrenamiento, pues te puedes quedar en 45 minutazos. Para 3 carreras. Lo que me aburre en verdad es que... Si esos 8 minutos... Si esos 8 minutos... O sea, si ese tiempo lo repartes en 2 carreras más o algo así... No tengo tanto problema con ello. Pero como tengo que hacer las mismas carreras una y otra vez... O sea, 8 minutos por cada circuito... Hasta el momento de las pocas cosas que me están pareciendo mal del videojuego. Resistencia me parece aburrida en ese sentido. Me parece larga y aburrida. Me parece que Raven West está demasiado chetado en esto. Y las penalizaciones funcionan un poco como quieren. Eso es lo que puedo resumir mi crítica negativa a GRID. La positiva, pues no tengo mucha puta idea. Porque como juego a uno de cada 40.000 juegos de conducción... Pero por ejemplo, hay cosas... No, de hecho eso iba a ser una crítica negativa también. Zeta, ¿qué te pasa? Estás bien. Lo positivo... La tremenda customización de la dificultad me parece que está guay. Poder customizar lo que te da la gana de la dificultad. Ah, los flashbacks. Es otra cosa negativa en mi opinión. Pero la dificultad como tal me parece que está bien. Está bien organizada y tal. Me parece que el juego es lo suficientemente arcade. Y te respeta en ese sentido. Como, hey, sé que no quieres tampoco... O sea, no todo el mundo quiere una simulación. Así que toma, aquí tienes tu modelo arcade. Lo más arcade posible si quieres. Y eso mola. Ya está, en verdad no mucho más. No hay algo que destaque en el grid autosport, ¿no? Me gusta la variedad de carreras. Eso también te lo digo. Tener muchos tipos de competiciones distintas. Bueno, a ver, son cinco, ¿no? Pero... Yo qué sé. Está el drifting. Están las copas y tal. Más distintas en ese sentido. Y luego están el resto de competiciones. Que están bastante bien. Porque te permiten ir renovando. Pero tampoco tener demasiadas cosas. Que a veces los juegos de conducción pecan de eso. De que me tengo una barbaridad de carreras distintas. Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver. Bájate el micrófono, por favor. Me cago en mi puta vida. ¿Te puedes puto bajar, por favor? Gracias. Repetición. Vamos a ver esto. Esto es precioso. ¿A qué voy a bajar si recoloco el vehículo aquí? He bajado a segundo nada más. Interesante. En fin. Es que los flashbacks de este juego. Porque sinceramente. Si ahí llego a tener flashbacks. Los utilizo y ya está. Pero el juego no te deja utilizar los flashbacks. O por lo menos. No te enseña a utilizar los flashbacks. Que yo haya visto. A no ser que te salgas de la pista. De resto no te deja utilizarlos. Y me parece. Tan excesivamente ridículo. En plan. ¿Cuál es el punto? O sea que si. Un pavo me toca. Y me tira la última posición. Porque hago un trompo. Porque me acaba de tocar. ¿No puedo utilizar un flashback. Para que eso no me pase? O sea. ¿Qué? Honestamente tiene cero sentido. En mi opinión. Pero whatever. Y es lo que digo. Ese pavo me estaba presionando muchísimo toda la carrera. Y no me he salido de curvas. No he jugado mal como tal. No he corrido mal. Y aún así. Aún así. Lo sentía en el culo todo el rato. Como en plan. Diciéndome. Te voy a terminar adelantando tarde o temprano. Bien. Maravilloso esto. Whatever tío. Whatever. De verdad. Que cáncer. La resistencia. Me cago un día. Tampoco tengo mucha idea. De para qué sirve. Que me pongas los. Los neumáticos. Abajo a la derecha. Porque eso en teoría es el desgaste de neumáticos y tal. ¿Cuál es el punto de eso exactamente? Si no tengo que cambiarlos. ¿Para qué me los pones? Parece una pijada. Ahí está. Nice. 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 Parte 2. Estoy tan tilt. Ahora mismo. Pero tan tilt. Bueno. Tan tilted. Pero en un tilt. Estoy ahora mismo. Es decir. ¿Qué ganas de mandar este juego a la mierda? Y es algo que intento evitar siempre. Porque no me gusta tener esa sensación de estar jugando a algo. Es decir. Que le den por el culo. Pero es que sinceramente. Que le den por el culo. Que le den por el culo. Que le den por el culo. Colega. ¿Me vas a dejar pasar? Por favor. Obviamente en una recta no puedo. Pues nada tío. Tercero. I guess. En fin. Podría haber quedado primero perfectísimamente en esta carrera. Pero perfectísimamente. Ah. Volgado y todo el coche. Nice. Perfectísimamente podría haber quedado primero en esta carrera. Pero el juego ha decidido que no debía ser así. Todavía quedó una tercera carrera. O sea. Bueno. Prueba de copa además. O sea. Vaya ganitas tengo. Me estoy muriendo de ganas de esto. Uy. De verdad que no quiero sonar en plan. Estoy hasta la polla de esto. Pero estoy hasta la polla de esto. Sinceramente. Y es que lo peor de todo. Es que de resto. En el resto de competiciones. En las otras tres. Me lo he pasado bien. Y he dicho. Coño. Está muy guay. Pero cuando llego a resistencia. Digo. Me cago en Dios. Tiene todo lo malo que te puedes imaginar. Están cerradas las curvas. Esa. Por cierto. Este coche tampoco gira una mierda. Nice. Adelantar por fuera. Vegas. Literalmente. Ahora estoy en un. En este modo. Me importa todo un carajo. Si juego mal. Me la suda. Es que no me apetece. Me ha quitado todas las ganas que podía tener esta cosa. Pues nada. Venga. Te tortura demasiado el videojuego. Con las penalizaciones. Sigo pensando. Ahí no he adelantado tanto. Pues nada. Cambiamos de juego. ¿O cómo? De verdad que no tengo ganas. De seguir. O sea. Es de las pocas veces que siento que no tengo ganas. De seguir jugando a algo. Estoy cansado. De verdad. O sea. Estoy cansado. Estoy jugando y diciendo. ¿Cuándo termina esto? Por favor. Porque no tengo ganas. De seguir. Y es problema. Del propio videojuego. Que yo sé que no conduzco bien. Y todo lo que me quieran contar. Pero. De verdad que tiene cada puta cosa. Que digo. ¿Me cago en Dios? ¿Cómo se puede. Tener tan poca puta idea. De qué hacer en cada situación. Tío. Y si este es uno de los mejores juegos de conducción que hay. Me imagino los malos. Colega. Porque. Uff. Uff. Yo quería un arcade de chill. Y me he encontrado con un videojuego. Que me tortura. Cada vez que. Yo que sé. Por algún motivo me salgo. Que sí. Que entiendo que tengo una penalización. Si es que la penalización no es el problema. El problema es que la penalización está mal. Porque cuando adelanto. A lo mejor adelanto dos. Y luego pierdo. ¿Cuántas he adelantado ahí? Tres. Pierdo cuatro posiciones. Una quinta. Si cuentas esa. Veja. O sea. No tiene sentido. La resistencia no tiene puto sentido. Las. Los flashbacks. Me. Tocan muchísimo los juegos. De verdad que estoy hasta la polla. Porque me pongo a pensar. Y es como. Uff. Me divierto. Pero cuando verdaderamente necesito. Que el videojuego se comporte. ¿Vale? El videojuego no se quiere comportar. Cuando verdaderamente necesito. Que los flashbacks funcionen. Porque me acaban de tocar por detrás. Y me han hecho dar un trompo. No funciona. Porque no. No es así este videojuego. Y cuando necesito. Que el coche. Frene y gire bien. Pues no va. Tío. Pues no va a pasar. Porque no funciona así tampoco. Y. En fin. Whatever. Que estoy quemado. No entiendo la penalización esa. Porque estaba por fuera. Pero vale. Pueden decir. Uy sí. El tilte. Es verdad. Estoy tilteado. Yo lo reconozco desde el primer momento. El momento en el que me han tocado. ¿Vale? En el que me han tocado en una curva. Y me he tenido que comer eso. ¿Vale? Para continuar. Ahí. Me ha molestado muchísimo el videojuego. Porque he dicho. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Porque yo paso por ahí. Que me parece muchísimo más justo que darle a alguien y adelantarlo. Y tengo que perder una barbaridad de tiempo y metro. Básicamente. Pero bueno. En fin. Da igual. O sea. Paso. Un saludo. No. 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 ¡Ey! ¡No me han penalizado! ¡Qué guay! Obviamente me tengo que comer todo el bloqueo Porque a mí me tocan y mi coche tira el trompo y ya está, o sea... A mí me jodo Pero yo toco a alguien y me como todo el bloqueo posible que me pueda comer Pero Zeta, es que son dos situaciones distintas, por favor Aprendan lo que es bromear con cada situación Y luego hablamos Pero Zeta, es que tu humor es una... No intento hacer humor, estoy bromeando Bromear no implica hacer humor como tal Más un sarcasmo, una ironía, si te apetece, pero como tal no intento hacer reír a nadie Huele, sub της Sí, fui bromeando De esta lado, voy a pensar que la estrella del gané Si quedo primero, que no lo creo, me voy a reír muchísimo. Esa es penalización, lo cual es bastante importante. Este pavo va lentísimo, madre del amor, hermoso. Si no me hubiesen penalizado ahí, yo creo que lo adelantaba. De hecho, todavía puedo adelantar en esta curva. Ah, vale, buenos frenos, I guess. No sé por qué se me ha ido tanto el coche hacia la izquierda, pero vale. Podría haber adelantado ahí, pero por algún motivo el coche ha decidido que quería irse hacia la otra pared. Porque, claro, cuando pones el coche así, el coche no va para allá, va para allá por algún motivo. Whatever, lo que sea, venga. Termina ya con este sufrimiento, por favor, de verdad. No aguanto esto, no lo aguanto. Me tiltea muchísimo, de verdad. O sea, no estoy aguantando para nada la resistencia. La tontería voy cuarto, que quiero decir, si... En fin. Voy a quedar tercero como mucho, porque es que el resto van a pillar siempre las dos primeras posiciones, pero... No te he echado de menos, McLaren. Pica el ojo. Un ardor un poco incómodo, la verdad. Que, por cierto, hoy es el... Sí, hoy empieza la leque, hoy es viernes, en teoría. Lo cual es bien, pero como voy a estar haciendo stream hasta tarde, pues no voy a ver ninguno. Nice. Que, en fin, da un poco igual, igualmente, pero... O sea, que si no los veo ahora, veo las que pueda y luego me como el resto de... De partidas en diferido y ya está, vaya. ¡Gracias! 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 Va a pillar vuelta El Aaron Wesley este Que es el de Raven West Me va a sacar 40 segundos Te imaginas hacer este circuito En 20 segundos Nathan McCain Ya me ha pasado por delante Y Aaron Wesley también A tomar por culo A casa A casa Mierda Que son unos mierda Que tienen los coches De Raven West dopados Ok Lo que tu me digas videojuego Yo ya no voy a discutir contigo ¿Por qué no voy a discutir contigo? ¿Por qué? En carrera me van a sacar 4 kilómetros Igualmente Pero Pues he sacado Una muy buena vuelta rápida La verdad Mira eso Es que están chetadísimos Hermano 1,002 Vale O sea 1,002 Mejor 1,004 El siguiente Va Un segundo coma uno Por detrás Jesus Y literalmente Porque estoy utilizando ABS Para coger las curvas bien Y el El este de curva Porque si no Aquí me va a sacar La posición 100% No sé si es que tiene Tiene más aceleración Tiene más que Yo tengo descaro Y poca vergüenza Pero yo que sé No pero en serio Deben tener los coches En plan Pura aceleración Porque siempre Me sacan velocidad En las rectas Y me dirán No Zeta Pero eso obviamente No tiene nada que ver Eso seguro que es que Te sacan velocidad punta Pero cuando me pongo Velocidad punta Me pasa exactamente Lo mismo Es decir Me sacan Velocidad Y creo que es por eso Porque Las rectas Son tan cortas Como tal Que no pasa Nunca eso No pasa nunca Que necesites Velocidad punta Porque aquí Todavía no he llegado A mi tope Como tal De velocidad Creo yo Así que a lo mejor Es preferible Añadir aceleración Que además Me ayuda al salir De las curvas Para coger más velocidad Esto teniendo en cuenta Que puedas cambiar Cambiar las prestaciones O el equipamiento ¿Cómo se dice tío? No las mejoras Del coche Sino Tampoco son las prestaciones Pero la configuración Del vehículo Si puedes cambiárselo Pues lo entiendo Más o menos Que a lo mejor Puedes servir Y llevar aceleración Más que Tampoco son ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos y medio Es que me cago en Dios Que me gusta mucho el rollo de conducir En los videojuegos y todo el pastel Pero joder ¡Suscríbete al canal! Me pregunto cómo harán lo de las curvas En plan Lo del rollo en rojo En amarillo No sé si pondrán en plan Para coger esta curva tienes que ir a no sé cuánto de velocidad O whatever En función de cada vehículo y todo el rollo No sé si lo harán así automáticamente O qué cojones harán He perdido 2 segundos Saliéndome ahí Es gracioso porque ahí he frenado bien Gracias al ABS Esto me sigue penalizando Y por algún motivo me penaliza Muchísimo más de lo que debería Pero bueno Ahí he frenado bien por el ABS Porque si llega a ser con los frenos normales Eso se me clava Ahí no puedo hacer nada Y estoy frenando cuando me lo dice la curva prácticamente O sea cuando me lo dice el sistema este vaya De hecho aquí mismo generalmente frenaría Pero no le estoy haciendo caso O sea le estoy haciendo caso al sistema Más que a mi cabeza ¿Saco 63 metros ahora? ¿Por qué? O sea le estoy haciendo caso al sistema Ok Esto entramos por aquí Easy Y no ha sido una curva excepcionalmente buena Porque le estoy sacando 180 metros ahora O sea No estoy haciendo vueltas excepcionalmente buenas ni nada Más que antes De hecho antes creo que lo estaba haciendo mejor que ahora Y estoy sacando una barbaridad de metros Que es que ni lo veo detrás mía Y antes estaba todo el rato En mi culo ahí Como diciendo Hey Te voy a adelantar Mi compañero de equipo por cierto Sigue siendo totalmente inútil Que no sé O sea Codemaster Esto lo desarrolla Codemaster ¿verdad? Codemaster Por favor Haz compañeros de equipo que no sean lamentables Por favor Si todos mis compañeros de equipo son siempre puto lamentables Me estás pidiendo que cargue con dos O sea O no me pongas compañeros de equipo por favor Que son los más puto aburridos del universo Lo que ya decía creo que fue en el primero o segundo episodio Creo que fue el primer día que lo dije ¿no? Que dije que Que los compañeros de equipo En los juegos de conducción Estaban como Por el posto más que otra cosa Y que verdaderamente no corrían bien Y que no podías tener No sé Ningún tipo de sensación De bueno De objetivo De ganar con tu equipo Lo que fuese Porque tu compañero de equipo Generalmente es malo Y tienes que hacer tú el resto de trabajo Y se siente muy mal tío Se siente como No sé Todo el mundo tiene compañeros de equipos decentes Y yo tengo a la mierda más mierda Que me he encontrado tío GG No sé por qué en esta he ganado Y en el resto no Ni siquiera he sacado vueltas rápidas Para que se dan una idea Pues me he llevado a segunda posición Que no está nada mal Uff Casi hago las 6 Gracias De verdad No quiero volver a ver la resistencia En mi puta vida O sea Volver a jugar en nada de resistencia tío Que obviamente lo voy a tener que hacer Lo siguiente es monoplaza Que obviamente no tengo tiempo creo Para una de monoplaza Esta de aquí Son dos A ver No Son Son dos pruebas Con dos pruebas Cada una adentro ¿No? Es decir Dos carreras Vamos a ver Una carrera Es que aquí no pone pruebas Aquí en teoría son dos Una Vale Prueba uno Dos pruebas No Entonces no me da tiempo Porque ponle que tú Que sean Cinco minutos por cada uno Más clasificaciones Que sean tres minutos Voy justísimo Así que voy a dejarlo por aquí Y ya continuamos Pasado mañana Que ha estado bien Igualmente Que obviamente la resistencia Me ha parecido el asco Pero esta de Turing Ha estado bastante bien Y ya para la siguiente Pues hacemos eso Open wheel Y continuamos por Street tuner Turing Open wheel Que probablemente me guste más Y endurance Porque endurance Es que de verdad En fin Vamos a cambiar a Fire Emblema Waning Que la verdad Es que sí que tengo ganas De jugar Fire Emblema Waning Así que Vamos allá Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Tiremos